Para los que decíais que tranquilo, y eso es tranquilo, que el copyright no salta, tranquilo, tranquilo que no salta Mira esto, como es que no salta, y esto que es, esto que es, ala pues ahora por vuestra culpa No, realmente ha sido por mala suerte, la verdad, mala suerte, así que de momento no haré más directos Porque salta el copyright y no mola Así que os dejo aquí el directo editado para que el copyright no salte y nada, disfrutarlo Y lo siento ¡Suscríbete al canal! 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 Black Clover en el que día de hoy, madre mía compañeros Que chavales, que os contáis Como va Como os va la vida, contarme En lo que entra la gente y demás Que os tengo que comentar varias cosas, la verdad Tengo que hablaros de cosas Cosillas, vale He puesto el directo para que Haya menos retraso, o sea que yo hago así A ver como tarda Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, bueno Siete segundos, no está mal Not bad chicos, vale Os comento, vale Bienvenidos a todos, muy buenas Ya sabéis, compartid el directo Y todas estas weas La verdad que bastante Estaría guay Ahora mismo somos 60 personas en directo Guay Antes de empezar chicos, comentaros varias cosillas Sé que voy a un ritmo un poco Lento, en cuanto a ver Capítulo, dos a la semana Lo cual esto no puede ser, vale Entonces, eh, tengo pensadas Varias cosas, vale Un segundo Tengo pensadas varias cosas Eh, para el canal Y una de ellas Es que dentro de poco Eh, sobre todo si me seguís Podéis estar en mi twitter En la descripción Lo sabéis antes que nadie Pero, eh, haré directos Más largo Que a lo mejor me casco Un montón de capítulos De Black Clover Y demás Porque quiero ponerme al día Sobre todo de Black Clover Tiene ciento y pico capítulos ya Y esto no puede ser chico Así que Si lo apoyáis todo mucho Black Clover One Piece Eh, Nacho de Isai Y todo Lo harán de posible Me llega un paquetito Mañana Para poder hacer esto Como Dios manda, vale Así que nada Respecto a lo que me hiciste Reaccionar los openings de SAO Reacción a tal Reacción a cual Tranquilos Lo haremos Todo he empezado a hacer Bastante directos en este canal Un día será directo Hacer Lo que nos dé la gana Y Y poco más chicos Compartir en directo Y En un minuto o así Yo voy a compartir En directo por Por las redes Para un segundo Que haga el SPA Ahí por Facebook Podéis También por Twitter Y le damos, vale Ah, comentando Como lleváis la cuarentena Chavales ¡Cómo lleváis la cuarentena! Decidme chicos Decidme Que lo pongan por aquí Todo el SPAM Chicos Estamos Directo Vamos Black Black No sé Tío Coño Clover Capítulo Dos No, tres Y cuatro Veremos Se me voy a Twitter Tío Me cago en la puta Vale Lo que pongo esto Comentaros Vale Los que hagan Spoilers Insulten y demás Serán baneados Esto es lógico Pero yo creo que es lo básico Realmente tendréis avisos Que os voy a dar los moderadores Así que nada más spoilers Pues no ¿Para qué? Ya lo dije En el directo anterior De las redes sociales ¿Para qué hay spoilers? Vale A ver Estamos En directo Ya Black Clover Capítulo Tres Y Cuatro Amigos Cuatro Comentaros Que no veo más capítulos En el directo Porque En el directo Vale Si hablo y escribo No puedo hacer A la vez Chicos Como digo No veo más Directos No veo más Capítulos En el directo Básicamente porque Al grabar yo los vídeos Cambio el audio De los De los Capítulos Para que sea De copyright Y ya está Pero aquí toque Meterlos en el premiere Cambiar el audio Y exportarlo Por lo cual Como exporte Como diez capítulos Pues va a tardar Pero lo haremos Chicos Aquí los que Lo haremos ¿Vale? Os veo un poco más Ojo No spoilers Sobre No, no, no No spoilers Así me gusta Muy bien Chicos ¿Por qué el agua hirviendo En la capa Pero en todo ese huevo? Buena pregunta Sí Amazing Aquí hay cuantas Se extiende Hasta Sí, aquí también Se extiende No, si toda la cuarentena Va a durar hasta Hasta muy, muy lejos Ya se voy Hasta junio Por lo menos En los que Vídeis que os ponga Moderadores Pues si yo veo Que os comportáis bien Y Si me doy cuenta De que estéis ahí siempre Os pondré Porque los datos Que están aquí ahora mismo Los puse Y son prácticamente Llevan aquí en el canal Pues Dos o tres Meses Así que en aquel lado Es que si os comportáis bien Yo os veré Y os pondré Y os preocupéis ¿Vale? ¿No tienes Twitch? Sí, tengo Twitch Pero no lo utilizo Es una de las cosas que Ya era un vídeo Comentando y demás No os preocupéis Vamos a ver de una puta Ver los capítulos Quiero verlos ya Que me hago muy pesado Chicos Soy muy pesado Soy muy pesado Esto no puede ser Vale Quitamos el chat Y ponemos el capítulo ¿Vale? El labio del capítulo Vale Un segundito Soy nuevo al canal Bienvenido al canal Chaval ¿Cómo estás? Se... Es que tenéis los nombres Tío Ahora yo que tiene Me han movido y suscrash Pero van de movos Tío Slendry Gamer Te voy a acompañar En toda tu travesía De Black Clover Quiero verlo Por tercera vez Hasta la próxima Vale Por favor He drogado He drogado por mal Me centrado mucho En el chat Y quiero estar atento Así que Voy a ver los capítulos Y luego ya Os leo ¿Vale? ¡Ah! Es la historia Del antiguo rey mago Que ahora mismo Este Grimorio Lo tiene Yuno ¡Nah! Que has pillado ¡Hala! Voy a un espado más grande ¡Loco! Y murió el pavo este Que será un demonio Un diablo O algo así ¿No? La humanidad Estuvo a punto De caer Ante el demonio Se le ha visto a la cara Pero no la he visto Es igual Está el mago negro Pero un mago Pero un único mago La salvó De un fin ¡El mago grande! Ahora sí Opening ¡Ahí estamos! Chavales Somos Casi 100 personas en directo 81 likes Quiero que los likes suban Chavales Por favor Te lo pido 996 Tío 997 Que está con la espada No me imagino yo No he visto your name Pues mira tu your name Tío A ver Que no tengo que leer en chat Tío Chat juego Por favor Que si no No lo leo ¿Vale? Your name is la hostia de película O sea Your name is la puta clave de película También os diré Que ojalá no lo hubiese visto Para reaccionar con vosotros Tío Pero ya lo he visto Estaría un poco Hasta entrenaba Para presentarse Al examen de caballería Que se celebrará Un año después En la capital del reino O sea Vale Vale, vale Y yo no también Para hacerlo En plan de luto Que me intentáis En plan Su Su pro O sea Su habilidad Requiere mucho De energía mágica De poder mágico De ki De chakra Decidlo como queráis Y en cambio Parece que la habilidad De Asta Será más física Pero también le permitirá A Asta Será el rey Mago Hostia Un poco de respeto Hostia puta Sigue entrenando Con la espada Ahí Pa Pa Es que esta espada Tiene que pensar un poco Físicamente creo que Aumentará mucho su poder Físicamente al menos Lo hará algún día No, si fuerza física Le sobra a este hombre Es muy fuerte Físicamente hablando Hala A callar la boca Creo que el chico Esto Usaba fuego ¿No? También es un poder guapo Hago venir a conseguir ¿No crees que aquí Al final se ha casado con ella? Eso tengo amigo Eso me descojono Tío Ni muerto Va a decir otra cosa Ese verano Hasta yo no Partieron hacia la capital Hasta un poco Que harán un timelapse De tres De seis meses Me imagino Estaba muy lejos Si Yo creo que A la hora del timelapse A lo mejor El capítulo siguiente Es un poco de aventuras Entre O sea El Ajaros ese A lo mejor El capítulo siguiente Será un poco de aventura Ellos dos Por ahí Y luego harán un timelapse Hasta que llegamos A la capital Espero yo No me jodas Que harán Ahí 20 capítulos De camino ¿Han llegado ya? Que rápido ¿Te imaginas? O no No creo Si han llegado ya Vamos Han llegado La capital En un capital Perfecto Me parece Correctísimo El rey mago Está allí Está allí el rey mago? Ahí estamos Ahí estamos ¿Se va a pegar una hostia? Es un nuevo camino Y uno llevaron Hasta la capital El reino de Trebol Ayer se esperaba El examen de caballería Deberían enfrentarse A poderosos Concrincantes Uh Para entrar A los de caballeros Capítulo siguiente Parece cremita Eh chicos Parece cremita Vamos a ver Que me comentáis Vamos a pagar un poquillo Vamos a A relajar las tetas ¿Vale? Vamos a ver Que me comentáis Por el chat ¿Qué es malaba esta? Akira Akira ¿Qué estáis poniendo tío? Me estoy rayando Porque También el libro Sirve para lanzar Hechizos Que no dependen De la magia Del usuario Interesante Seguinen los capítulos De verdad ahora El capsaic Hasta tiene Los mejores rumores Del mundo Ya veis loco Tiene unos pulmones El colega De la hostia Este hombre Y si Kimino no wa Cremita Tío que todos Tío que no todos Hablamos japonés Dejen de poner eso Kimino no wa Es Your name Me decís que reaccione Al opening nuevo De Black Clover Pero Creo que no lo voy a hacer Porque me meteré Spoiler por todos lados Porque ahora sé De qué va la trama ¿Sabes? Entenderé cosas Y no quiero entenderlas ¿Vale? Saludos Me he creado Un saludo a John Ruiz ¿Vas a ver el capítulo 5? No 3 y 4 ¿Qué opinas de animación Hasta ahora? Me gusta La animación está guay No es que soy aquí La pollísima Pero está muy bien Muy bien Mira el 7 Oye A ver Lo he explicado antes Chicos Lo he explicado antes Voy a ver Lo he explicado ahora ¿Vale? Yo cuando hago los directos ¿Vale? Voy a mirar la cámara Un segundo Voy a mirar la cámara Cuando hago los directos De Black Clover De García Lo que hago es Antes Los capítulos que voy a ver Los edito Modifico el audio Para que luego Hace el directo El copyright No salte Por lo cual Si he exportado 3 capítulos B de 3 Si he exportado 2 B de 2 Y ya está ¿Vale? No os preocupéis Porque como he dicho En el principio del vídeo También lo diré al final Estoy en proceso De hacer una cosa Bastante guay Y poder hacer directos Muy largos Tanto aquí como en Twitch Con la mejor calidad Y vernos a lo mejor En un puto día 6 capítulos Y ya está Tanto con Black Clover Y no las chotáis ahí Pero ahora no Hoy veremos solo El 3 y el 4 ¿Vale? No os preocupéis Porque tranquilos Que algún día Llegaremos a A poneros al día ¿Vale? Pero tranquilos ¿Vale? No os preocupéis No tiene spoilers Solo que no tiene spoilers Si miras el 4 Querías ver el 5, 6 y 7 No importa el copyright Que no importa el copyright Mira, me cago en todo Que tengo una estrella Si no entiendes El poder de hasta Nada, nada Nada La animación Se vuelve mierda Durante una parte De la serie Siempre hay momentos En los que Momentos en los que La animación baja Porque no es un momento Muy top O suele ser así ¿Vale? O sea Hay momentos que la animación Es un poco puta mierda Ha pasado con One Piece Ha pasado con Muchísimas series Pero Es lo que Es lo que hay Chavales Es lo que hay Mira esta opción Y nos ha dado un poco Todos Así te lo digo Vamos a ver Este es el capítulo siguiente ¿Vale? Si me dejáis Y no me pegáis ¿Vale? Un segundito Voy a adelantar Hasta el capítulo siguiente Si esto lo de antes ya Vale Aquí estamos con el opening Reaccionais a 124 hoy Mira Vamos a hacer Una cosa ¿Vale? Vamos a hacer un cálculo ¿Vale? Vamos a hacer un cálculo Un segundo Chicos Vamos a hacer un cálculo ¿Vale? Un segundo Chicos Un segundo Vamos a hacer un cálculo Vale Vamos a hacer un cálculo Cada capítulo Sin ver el opening Ni el ending Son unos 19 minutos Vale Vamos a ir por Gajini ¿Vale? 19 minutos Por Hay 124 capítulos Actualmente ¿Vale? Son 2360 minutos Pasados ahora Pasados ahora Son 40 horas Voy a estar yo Y no se a la mierda Loco Y no se a toman por culo Tío Así te lo digo Y no se a toman por culo Tres años Loco Así te lo digo Con amor siempre Con amor Hay 129 Pues no se a la mierda Hombre Hombre Yo estoy flipando Yo creo que Juno Aprobará sin problemas Porque la verdad es que Domina bien su magia Y a Asta Le costará Y será el típico El último en aprobar ¿Sabes? En plan tipo Solo puede aprobar 100 Por ejemplo Y él será El aprobado 100 Pues espérate a ver A ver el de Asta Espérate a ver el de Asta Uuuuuh Él tiene 5 Chaval No lo ha visto Tío Este chulo Va a ser El que pillara primero Ya lo estoy viendo Por chulo Lo sabía Tío Claro Lo tiene poder mágico No es que Mata a Asta Queda el tirón Esa orden Que destroza Más de lo que ayuda ¿No? Ah puta madre Es que hubo Fairytale Igual Ah Hasta Segunda Estos ¿No? Parece Creo ¿Eh? Verás Verás Falta el del toro Este ¿No? El toro negro Este Extraño Ahí está Yami Se llama Yami Todos los negros Ah es que si uno de las nueve órdenes te eligen es aprobado Básicamente Y si te eligen varias pues te elijas tú Volar Venga F por Asta Yo no estaré de pie así Míle bicho tío Es que soy un puto amo tío Es que tío Soy Vale Os he metido ¿Vale? Soy el guionista de Black Clover Porque huele No sé cómo Si no tiene magia Pero Me queda bien al final El chulo este Creo que le elegiría Porque le muero Porque es un puto loco Vale Aquí ya se te puede demostrar cosas Ah por Asta Van a ir todos a buscar Asta Que tan puestas tío Que tan puestas Asta Como se acaba aquí Me cabreo Se va a acabar aquí Es que ya te estoy viendo Ya me cae de mal otra vez Lo va a reventar Es que lo va a reventar No lo veré porque ya se lo acaban ahora Pero lo va a reventar Juega en su magia por cierto La Spica A tomar por culo a la potenciación A tu casa Jodete Vamos Suu Que a gusto me he quedado loco Que a gusto me he... Oye dormí de puta madre Que a gusto me he quedado loco Se me han puesto en el aire y todo Me gusta como se ha acabado Al menos he podido He podido ver Como lo he reventado el pecho No se ve indigno ya Si Que me di de final Hasta en los antipájaros Que hacen como dibujos o algo Lo mandan a volar Hasta luego hermano No quiero ver el avance Que rápido he sido eh chicos Madre mía Bueno Comentad como queráis Antes de despedirnos Me ha gustado mucho O sea Muy tocho tío Muy tocho Muy muy tocho tío Que a gusto me he quedado loco Oh Ha sido en plan Joder hijo de puta En el futuro Consigue derrotar a esta Vaya por dios Toma spoiler Oye Hijo de puta Spoilers no eh cabrones Venga Voy a hablar Nunca veo los avances No, no lo veo nunca Los patis glores Saben en casi todos los capítulos Ahora está en vuelo En el capítulo 7 Vale Fuga de ser más poderoso De Black Clover Cuántas Cuántas tardes En el siguiente directo No lo sé No lo sé Tengo que ver todo No lo Tengo que verlo Tengo que verlo O sea Tengo que verlo No sé cuánto dura El capítulo No, no lo sé No lo sé A ver Por mucho que me pida el capítulo 5 No puedo hacerlo Porque tengo que Realizarlo Cambiar el audio Y exportarlo Además Yo tengo que ir a cenar Entenderlo chicos No me toquéis los huevos Entenderlo O sea No hay que no quedar Hay que disfrutar Hay que disfrutar esto chicos Hay que disfrutar con la calma Joder Con la calma Twitch No No tengo Twitch todavía O sea Tengo Twitch pero no No tengo Twitch pero Lo tendré Saludeme un saludo a Dark Leon Vale a ver Meta de likes Se va a contestar en el anterior Voy a poner una más fácil tío Que siendo algo Es que ponen metas muy difíciles Es que es para Es que es para reventar Y tiene 1400 likes O sea Hay un montón de gente que no me ha dado like O sea Es que es muy Busca en YouTube Los videos Ya cambiados el audio Y abre la otra página Que no voy a ver Otro capítulo ahora No te rayas ¿Cuántos likes para el directo De dos días Viendo Black Clover? Cuatro millones de likes A ver como digo El canal del anterior Tiene 1500 likes De estos dos hay Se pueden hacer más Y el anterior de Black Clover Tiene 1300 Por lo cual Voy a poner una meta De 1600 likes Para el siguiente capítulo De Black Clover ¿Vale? Capítulo 3, 4, 5 y 6 ¿Vale? ¿Cuándo vas a reaccionar Black Clover? Cuando lleguemos A la meta de likes O el próximo viernes O antes Porque ahora que se ha acabado Un poco un giro A lo mejor Reacciono Es decir Aprovecho que se ha acabado Un poco un giro Y en vez de subir Una semana subo Dos videos de Nanatsu Otra semana subo Dos de Black Clover Y ya lo veré Ya lo veré Como depende del apoyo que deis Y demás A ver Bueno chicos Creo que hasta aquí es todo Cuando hagas directos En Twitter ¿Lo resumirás a YouTube? En Twitch Sí, supongo que sí No lo sé Es que Tengo que pensarme bien todo Hacerlo todo correcto No irme de madres Si subieras más reacciones Tuvieras más subs Que en tu canal principal Pues posiblemente No importa Lo veré Al resubirse Likes, likes Likes, likes Likes, likes Joder Salúdame Un saludo Leonel Gómez Gómez Para ti un saludo Cuando ya te enganches En la cover Se convertirá en tu droga Me ha pasado mucho Me ha pasado mucho Yo cuando me Cuando me pongo A ver una serie Tío no paro Te voy a mencionar A tres o cuatro capítulos Ya Pero tengo un tiempo Un poco limitado Aquí estamos en cuarentena Es que Voy a comentar una cosa Voy a comentar una cosilla ¿Vale? Llevo preparando Dos semanas Que me llevarán Me llevará meses Acabarlo Un proyecto De este canal Y del principal Son Van correlacionados Que me van a gustar mucho Pero Me quita muchísimo Tiempo Muchísimo Pero bueno Es lo que hay Chicos Tranquilos Que ya en el directo Subiendo cinco capítulos Seis, siete En Twitch En Youtube Donde sea Me muero Y por cierto Aún No me han activado Tío La puta El partner De este canal Tío Llevo un mes esperando Quiero cobrar Joder Tampoco cobrar Tu plan es seleccionar Todos los capítulos Si Voy a ver Todos los capítulos ¿Pintas ver algún Otro anime Aparte de los que ya están Puede ser Puede ser Me muero Yo vivo A Clover Desde el capítulo 20 Cada semana Durante casi dos años Llegué El retarde No pasa nada Ahora se me parece bien Que sea más De un EP Por viernes Si no Será muy largo Si a lo mejor O sea Si yo por ejemplo El capítulo siguiente Me habéis dicho Que el capítulo 4, 5 y 6 Van muy No mentira 5, 6 y 7 Van como muy juntos Así que si veo que van muy juntos Subiré 3 Si veo que van 4 muy juntos Subiré 4 Eso depende de la traga De la misma ¿Vale? ¿Cuál es otro canal? Tenéis un canal En la descripción El canal principal de Minecraft Que subo Minecraft básicamente Minecraft editado Con un colega Y demás Está bastante guay Solo que Hay veces que el canal Pues se embole O sea Es un canal Esto La dimensión de los 100 años Que ganas tengo En Nanatsu Acabo la tercera moneda Y la 4 sale En octubre ¿Qué? ¿En serio? ¿Mana tatan? Es que madre mía A ver Muchos me habéis dicho Que En Nanatsu A temporada 3 La dimensión es una puta mierda Lo habéis dicho ¿Vale? Y si te ha dado A ver Está acabado Acabo Estamos en Sonic Bueno no estamos Tío Estamos en abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Un anime En 6 meses No se puede hacer bien O sea no me jodas Bueno Soy muy puto pesado Soy muy pesado Me pido ya No te recomiendo Que dejes Estas reacciones Se está poniendo fuerte En lo actual No voy a dejarlo Cuando he hecho eso Eh chavales Me piro ¿Vale? Nos veremos Muy pronto Y ya está Dejar un like No olvidéis ahí Mil 600 likes Y subiré Otro capítulo De Black Clover ¿Vale? ¿Os parece guay? ¿Sí? ¿No? Pues mira Lo siento Es lo que hay Nada Te voy a usar el nombre todo Gracias por estar aquí Un día más Nos veremos supongo que El domingo con One Piece Ya está Ya está Un poco más Si os quiere chavales Si os quiere Un poco más No olvidéis Muy pronto ¡Suscríbete al canal!